Ya estamos en contacto Cambio fuerte parece Vamos a liberarle un Master Ahora Liber Master Por ahí Eso Devuélvete Vamos a hacer eso Ahora ya Calma Atención Te están llamando Atención Te están llamando Contesta Ahora ya Estremece tu cuerpo Tu mente Y todos tus sentidos Les presenta Un espectáculo Diferente Ante ustedes Mortales Lo que escuchas a continuación No es producto de tu imaginación Es 100% perfecto Te conectamos Directamente A un mundo de evolución DJ Tocando la mejor música del mundo Tocando la mejor música del mundo Prepárense Porque van a disfrutar Algo totalmente nuevo y diferente Co- Sincero Dejame subir tío Ahora sí Conexión en directo Ahora ya Vamos a En directo Ahora ya Vamos a En directo En directo Ahora sí Correcto A esta hora Baby Oh yeah Baby Yeah Let's run vivo Totalmente En directo Totalmente en directo A esta hora A esta hora Pino 96 FM Dame un flanje para esto Bien Excelente La música de los 80 El remix El remix Esto ahora Lo mejor Pero Mundo 6 FM Vamos a Vamos a Mundo 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 Ay, no era la idea, pero ¿sabes qué? Ya quiero ir totalmente de vacaciones, por supuesto. Ahí lo habrá conectado contigo, en la primera montaña en CFE, en directo para ti, ahora. Me desperté, en la sala de una casa ajena, y tropecé, con dos tacones y cuatro botellas. Voy recordando, la cosa sí que estuvo buena, y me encontré, en el sopa con un par de morenas, en directo. Saludos a Juan Durán, ¿cómo estás amigo mío? En directo, ahora ya. Vamos a... Dice... Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta. Lola, lola, lola y sudando. Lola, 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 bayando. Lola, lola y perriendo. Lola, lola y vacilando. Lola, lola y guayando. Lola, lola y perriendo. Lola, lola y vacilando. Me levanto de la cama y la rumba me llama. 24-7 en busca de una dama. Ya me olvida la cama y el trago se derrama. Y sigo vallando y bailando más Que los que se me inflaman Yo sé que tú quieres, yo también quiero No pongo nada más en ti Si me pidas un beso, lo salgo Para Andrea Díaz, para cena Ahí está el saludo, amigo En directo Mano en 26 FM Solo me basta Mis amigos y un traguito De cerveza Necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y guayando Lelo, lelo, la y queriendo Lelo, lelo, la y vacilando Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y guayando Lelo, lelo, la y queriendo Lelo, lelo, la y vacilando Lumba, vacilón y tequila Mi compor no hace fila, baby Usted anda conmigo así que tranquila A mí me fascina como conmigo vacila Me mata tu cuerpo y como completaste de pilas Esto es una fiesta latina Todo el mundo va a la piscina Encita a tus amigas que esto nunca termina Vámonos para esquina, mami, te ves divina Me fascina, baby, enséñame la rutina Para que seguir trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Aquí se ha pasado, me olvide de hoy Para que seguir trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura ¡Oh, sí! ¡Qué bachá! ¡Masaguro! ¡Ay! 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 Me with the four show Kicking with your torso Boys getting high And the girls even more So wave your hands If you're not with a man Ahora, apurate Yes you can I got You got Me got everybody Ahora Prenan with this Instagram En directo Es la Fina 26 FM A esta hora ¿Cómo voy? Dice Walter I don't wanna rock DJ But you're making me feel so nice When's it gonna stop DJ Cause you're keeping me up all night Cool Singing in the classes Music for your masses Good no head No backstage passes Have a proper giggle I'll be quite polite But when I rock the mic I rock the mic You got no love And you're with the wrong man It's time to move your body If you can't get a girl But you're best for a man It's time to move your body Cool Yeah Vamos Con Komodo Disco Inferno Carrepan Allí Dame Estamos Con la mejor música Por supuesto Escuchas La Fina 26 FM Completamente En directo A esta hora Efectos de separación Correcto Escuchando Disco Inferno A esta hora Lo mejor Lo mejor Es la Fina 26 FM Completamente En directo adjusté es Sentirá ¿Por quéront no? Un vistazo más As ou las envases matediev声 Queger, car, 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 carを propuse El Fan No Ex кто ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! ¡Vivamos con esto! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Como! Una mezcla increíble, que se produjo hace un tiempo atrás, estamos en la B96FM para ti, y lo hice así, ahora, ¡vamos! Entiéndelo, estamos en la conexión correcta. Simplemente lo mejor, es la primera vez que sucede, a esta hora, ¡dale! Lock machine. Esto me gusta, ¿eh? Ahora, ¡sigue! Ahora, alcanza pulso. Atenta la oveja. Matching my style. DJ in the band, when it comes to scrap. Matching my style. Oye. DJ in the band, when it comes to scrap. Matching my style. Ingresando canción, a esta hora. Atenta la oveja. Come on, boy. ¡Dale! Matching Five. Alexis Halesina. Gracias por ver el video. Keys in the band, ¿iga? That advocates le notairemente son right. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos llega lo último de Lady Gaga! ¡Atención! Llegando John Wayne, lo último, está llegando ahora ya a la BN96 FM. ¡Atención! Llegando a tu mente, a tu oído, traspasando todos los límites. Llegando a tu mente, a tu oído, traspasando todos los límites. Llegando a tu mente, a tu oído, traspasando todos los límites. Llegando a tu mente, a tu oído, traspasando todos los límites. Ah sí, acá dice, hay una presentación. Sí, una presentación con Luis Fonsi. vamos a ponerlo, a ver que es lo que pasa si? ahhh dale un break aca a ver que es esto escuchamos hmm hmm welcome to my world of music music that unite people you won't forget this party you won't forget this people and music won't let you sit down for a moment be ready for a big dose of adrenaline ladies and gentlemen welcome to the world of house music 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 así es terms este fue mi comienzo ah de todo por supuesto Llaman por teléfono La dosis perfecta para tu optimismo y alegría 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 El 96FM La dosis perfecta para tu optimismo y alegría 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 Vamos calientes, vamos y esperas, esta noche sácalo de animar ya afuera Quiero que eso hay que tu fiela, te desesperas Y entráigate a mí, sin tenerla, yo estoy sexy, quiero tan bella Me imagino la vida sin ella, y mucho más no sin poder tenerla No sé si por realidad, confieso que me gusta, si eres un poco de estropecial Te quiero solitar pa' mí, pa' mí, pa' mí Te quiero solitar pa' mí, pa' mí, pa' mí Si Si Báilame despacio, no mires el reloj, no quiero que la noche acabe Peramontag 6 FM, en vivo y en directo Mezclas sin monitoreo alguno Lo mejor, Peramontag 6 FM, en los cinco continentes Pero no perdamos más el tiempo Báilame despacio, no mires el reloj, no quiero que la noche acabe Se dice en el barrio, que tienes un dolor, tendré a moverte no más Y si ya te gustó, y aún no me atrevo, dame una señal para perder el miedo Piensa sin mí, como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Habla claro, no perdamos más el tiempo Muero por tenerte, siempre conmigo No quiero perderte, estoy convencido Si ya te gustó, y aún no me atrevo, dame una señal para perder el miedo Piensa sin mí, como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Mátame estas ganas que tengo de besarte Llévame contigo para siempre quedarme Llenas cada espacio de dudas al mirarte Solo tú tienes la llave para saciarme Dala y otra vez, no la iba tan de ella Siendo radiante, como siempre Vea como una estrella Y yo le dijera, que llegaré a amarte por usted Sé que te gustó, y aún no me atrevo, dame una señal para perder el miedo Ya amigos míos, nos vamos a esta hora Estamos contigo siempre Mi nombre es Sergio Piñayankovic No lo debes olvidar Saludos a Petaquita, por supuesto A toda nuestra gente de Facebook, Twitter También a las radios, Radio Carolina Concierto 40 principales Radio Activa Y muchas más, Radio Corazón Andrón Pee, por supuesto Ok amigos míos, es chau, chau Vamos a ver, ola No, basta Bye Bye Recuerda que tal, chau, chau Mando una blosa pa' acá abajo Toda mi regalo Le puse una velochu pa' que se vaya a to' los manos No mires el reloj No quiero que la noche acó werdenanie counter när Bobby Smith No quiero que dieu No quiero que la noche acúarse Tentamente acúrent d portas Creo que la noche acúbre No quiero que la noche acúbre